Lo último, crisis en Palacio, crisis en el partido de gobierno, señores. Están enfrentados cara a cara dos titanes de la política dominicana, un expresidente y el presidente actual. Estoy hablando de Hipólito Mejía y Luis Sabinader por el tema de las jefaturas de los cuerpos castrenses. Tengo la información, esto es una especie de primicia, de que está hecho el decreto de la sustitución de Díaz Morfa en el Ministerio de Defensa. Tengo esa información. Entonces, hay un stop ahí porque don Hipólito se le revolteó al presidente de la República, que no le puede hacer eso ahora porque eso proyectaría una especie de debilidad a los Mejía y a su hija con miras al 28. Pero que parece que Luis dio el sedazo, lo que se sepa, para que fueran manejando la situación de aquí a agosto. Entonces, voy a dar la información completa. ¿Quién iría a la sustitución de Díaz Morfa, según la información que tengo? O, simple, el mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre, actual comandante general del ejército de la República Dominicana. El del ejército iría como ministro de Defensa. Entonces, tenemos aquí dos, no sé quién sustituiría al del ejército. Esa información no me la pasaron. Pero me dieron otra información. Me dicen que el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, que actualmente está en la DNCD, iría a ocupar el puesto de comandante general de la Armada, lo que era la Marina de Guerra, la Armada Dominicana, en sustitución de Agustín Morillo Rodríguez, que está ahí actualmente. Pero Morillo no se caería afuera, sino que entonces es como un intercambio. Iría él de la Armada hacia la DNCD. Sería como un intercambio. El de la Armada iría para la DNCD y el de la DNCD para la Armada. Entonces, por último, tenemos la Fuerza Aérea. El mayor, escuchen el nombre, el mayor general técnico de aviación, lo pusieron todos juntos, o sea, que le ponen mayor general fulano. No, que él puso, póngame técnico de aviación. Y cuando veo el currículum, es una persona full, full, full preparada. ¿Sabe pelotear? No, sabe, no, pelotear no. No, porque es un piloto cualquiera. Aquí ponen... No, un técnico en aviación, hermano. Si tú ves el currículum, sorprendente. Yo me quedé sorprendido. Entonces, el mayor general técnico de aviación, Carlos Febrillés Rodríguez, de la Fuerza Aérea Dominicana, que es el comandante general de la Fuerza Aérea de la Resundancia, se queda. Se queda ahí, se está frío con el presidente, se no se mueve, inamovible. Y según la información que tengo, que la voy a develar ahora, él tiene la capacitación o el punto en el currículum más importante que lo garantiza ahí. Que yo pienso, inclusive teniendo esta información, que él era el reemplazo idóneo o la persona idónea para... La fuerza... Para la defensa. Lo que pasa es que parece que a él no le interesa. Si no hay avión, él está en sus aviones. El tipo de técnico de avión. Me dicen que este señor es compañero de estudios, no de universidad, sino de bachillerato, del presidente de la República, allá en el colegio Loyola. Estudiaron juntos, se conocen desde muchachitos, desde niños, y el presidente tiene mucha confianza, lo conoce de antemano, entonces aparentemente es una persona que, aficionada, le gusta el tema de la aviación, militar preparado, técnico en aviación. Dice, bueno, a mí lo que me gusta es esto. Y él está en el lugar que a él le gusta. Pienso que por esa cercanía con el presidente, habría sido la persona. Eso le convino a Onofo, porque Onofo ahora en el ejército, apunta que va a puntala, que va para defensa, que es el honor más grande que puede tener el militar, algunos se supone, ¿verdad? En su carrera. Cerrar, ¿verdad? O la escupida de su carrera, dirigir el Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Entonces, aquí se presenta un tranque. Maracayo y Edwin. El tranque es político. ¿Por qué? Para no decir un secreto, que Díaz Morfa es un hombre de Hipólito, de confianza de Hipólito, entregado, enfermo y dedicado a Hipólito. Y si no me creen, busquen una imagen de una actividad, estaba un poquito caminando, que al presidente le va a caer un chiste de agua en la camisa, y Díaz Morfa, espérese, le pone Mohamed de agua y coco al líder. Icónica esa foto. Sí, icónica la foto. Entonces, uno lo hace en todo de chanza, pero es para que ustedes vean la cercanía que tiene con el exmandatario. Por lo que todo el mundo está claro aquí, que los cuerpos castrenses están en manos de Hipólito Mejía. La seguridad nacional está en manos del expresidente Mejía. Y aparentemente, el presidente Abinader, en esta recta final, ya que Hipólito no le tiene, la puede tener, pero ya no le afecta tanto la espada de Damocles electoral que le tenía el expresidente, sabiendo, Luis, que el presidente puede hacer un lío en cualquier momento. Ellos, ¿qué tal cosa? No, pero el poquito salía de una vez a prensa y decía dos cosas. Y a una persona que Luis no le puede bajar raya, ni echarle un boche, tiene que coger los chiles. Yo no creo en eso del Ministerio Público Independiente. De una vela al mazulillo. Entonces, esa presión la tenía Luis antes de la reelección, pero se reelegió. Y ahora se la puso y dijo, hombre, el presidente aquí soy yo. Y yo voy a coger otra vez mi seguridad nacional. Este Público está revolteado. Eso viene para agosto. Ese lío se está cociendo. Tengo la información que el decreto ya está hecho. Ahí no hay vuelta atrás. Y Hipólito está maniobrando, se está quejando, está pataleando para deshacer eso de aquí a agosto. Porque él quiere que siga ahí Diamorfa. Que rompería todos los récords del mundo mundial. Y se queda ahí Diamorfa. Porque el que había tenido ese récord había sido Soto Jiménez, el último. Que duró cuatro años ahí. Y creo que no duró cuatro, Soto. Siempre se estila que el periodo máximo de un minuto de defensa son dos años. Y se van cambiando. Dos años, viene otro. Exacto. Minuto de defensa que lo ponen ahí, dos años y viene otro. Diamorfa tiene sus cuatro ahí. Y si Hipólito lo quiere, deja cuatro años más. Y Hipólito así, ¿no? Si fuera otro que estuviera proponiendo. Uno lo entendiera, pero tienen ese tranque. Con relación al tema de los cuerpos castrense. Y el presidente está dando señales. El presidente Luis Abinader. Señales de que va a ser intransigente con los proyectos presidenciales, con miras al 28, a partir de la fecha. Para soltar la soga, aparentemente, a mitad de periodo. No sé cómo el presidente va a poder solventar eso, con el tema de la soledad del poder. Yo pienso que él pretende hacerlo con la reforma constitucional. Habilitándose. Porque él, mientras pase el tiempo, va de salida. O sea, el tiempo le está corriendo en contra. Porque esta reelección es su última. Ya está prácticamente igual que Danilo. Inhabilitado. A menos que pase la reforma. ¿No sé si ustedes me entienden? Ya el ser religioso, ya él está inhabilitado. Cada día que pase, un día menos que él tiene de poder. Entonces, como yo desvelé aquí la información de que él, el 16 de agosto, pretende inaugurarse con la propuesta de reforma constitucional, lo que está buscando es temprano, mientras tiene todavía todo el poder y está en la luna de miel de su reelección con un 57%, habilitarse ahí mismo. Para que todos los que te redormiren, yo dije que no voy. Pero yo puedo ir. Aclara ese punto. La posibilidad de que él pueda quedar habilitado sin revisar nada que tenga que ver con ese aspecto. Si no que se hace una reforma constitucional en otros aspectos, eso pasa y ya automáticamente él queda habilitado. Esa es la interpretación que se ha dado aquí. Sin observar el artículo. No, porque el artículo dice que usted, por ejemplo, el presidente se puede reelegir una vez consecutiva más y nunca más. ¿Verdad? Y nunca más. Ahora, eso es lo que dice la constitución de 2015, con la cual él se eligió. Sí. Y se reeligió. Si se modifica después del 16 de agosto y ya su periodo se eligió con el 2015, entraría en vigencia una constitución nueva en el 2025, 2026. Y bajo esa constitución nueva, él no ha sido presidente. Esa es la interpretación dominicana que todavía conozco jurista como Julio Oscurio. Voy a aprovechar e invitarlo acá para que lo entrevistemos, para hablar específicamente de ese punto. Que él dice que esa es la interpretación que se ha dado aquí ciertamente, pero con la cual él, como abogado experto condicionalista, no está de acuerdo con esa interpretación. Porque aunque fue una condición vieja y usted se eligió con esa, ya ahí se le vio su derecho y se le rigió en ese momento. Usted no puede obviar la existencia de eso para venir ahora y tomar ventaja. Pero aquí lo que se ha estilado siempre ha sido así. Esa es la interpretación que yo conozco. Y lo que se estila es que si se modifica, se habilita, salvo Danilo. Porque Danilo tiene un transitorio que tiene su nombre, apellido está ahí. La única forma de habilitar a Danilo es que eliminen el transitorio. Ah, no, pero ya está el antecedente. Ahí está. Que entonces, si no ponen el transitorio para Abinader... Exactamente. Si no lo ponen, está habilitado. Está habilitado. Como pasó con Hipólito y con Leonel. Recuerda que en el 2010, la constitución que había modificado Hipólito anteriormente para reelegirse, ¿verdad? Una vez más consecutivo y nunca más. Él le puso el nunca más otra vez, pero abrió la reelección consecutiva. Recuerda que estaba eliminada. Y Leonel estaba deshabilitado. Era un periodo y ya. Entonces, Hipólito modifica la constitución, reelección consecutiva. Entonces, pierde. Automáticamente ya no lo puede devolver nunca más. Leonel estaba inhabilitado. Cuando se modifica en el 2010, que se quita la reelección consecutiva y se pone intermitente, ¿verdad? Cuatro años sí. O sea, el cuadro. Entonces, ahí quedan habilitados otra vez Leonel e Hipólito. Porque Leonel se ve elegido en el 2004 con la de Hipólito, con la que él se quería reelegir Hipólito. Y Hipólito perdió dentro de Leonel 2004-2008. Leonel se reelige 2008-2012, pero a mitad de 2012, en el 2010, modifica la constitución. Al modificarla, la constitución, entonces, ¿qué hizo? Quedó él habilitado ahí mismo, siendo presidente. Por eso él es candidato ahora. Entonces, Luis le va a pasar lo mismo. Él la modifica ahora en el 25, en el 26, la modificó. Y ahí mismo queda habilitado. Entonces, ¿qué está buscando con eso Luis? La gobernabilidad de él. Dice, bueno, yo no puedo agarrar que mi segundo periodo, que siempre son los más difíciles, se convierta en un tirijala buscando a ver quién me va a relevar. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener fuerza. Si yo la modifico, sí voy a tener fuerza electoral, porque voy a estar habilitado, que aunque yo dije que no voy, que aunque yo dije que no voy, puedo inscribirme a cualquiera porque estoy habilitado. Entonces, yo con ese peso, con esa fuerza política, con ese poder político y siendo presidente de la República, puedo sortear y manejar las aspiraciones para concluir con mi gobierno. Entonces, eso es lo que está buscando Luis. Entonces, Hipólito, lo que quiere es sacar ventaja. Bueno, Luis, ya usted dijo que no va. Todavía no está habilitada la constitución. déjame mi power, déjame mi gente, porque la quema de la hija mía. O sea, ese tirijala está armado. La verdad es que la política dominicana es tan predecible. Estos tipos, o sea, son tan poco originales, que siempre las cosas se repiten como en un círculo vicioso, en un bucle. Y bien lo dijo Mauricio de Bengochea, aquí la política dominicana está basada en la traición. Y hace el recuento de Balaguer, traicionó a Trujillo, después, en el 2000, Danilo traicionó, perdón, Leonel traicionó a Danilo, Hipólito casi divide el partido con el famoso PPH en el 2000, y luego la disputa nuevamente de Danilo y Leonel en el 19, la división del partido de la liberación dominicana. Y ahora, señores, todo lo que yo estoy viendo es que va a pasar exactamente lo mismo. Lo mismo cuando pasó cuando Danilo ganó su primer periodo, 2012, el gabinete estaba conformado por más de la mitad eran gente de Leonel. ¿Recuerdas tú? Que era tema de noticia, de bueno, pero Danilo Medina llega al poder, pero más de la mitad del gabinete responde a Leonel Fernández. Que se puede decir del mismo periodo de Abinader cuando ganó, no solamente que muchos conformaban el gabinete de Abinader, eran hombres que respondían o responden a Hipólito Mejía, sino que le da a las Fuerzas Armadas a Hipólito Mejía. Eso es algo que yo nunca había visto. Que el presidente ceda ese puesto en específico, que es uno de los más delicados de cualquier estado, las Fuerzas Armadas. El más delicado del más. Bien, que se la da... El control de la seguridad nacional. Ya. Entonces, aparentemente, lo que va a pasar ahora es que Luis Abinader le va a decir a Hipólito, hey, yo soy el líder ya, yo esta, esta la gané sin tía, ¿soy el más popular? Sin quién, Dirá Luis, dirá Luis a Hipólito, esta la gané sin tía. No, ya te cumplí. Yo lo que tú quieras ya te cumplí. Me tocó a mí ser presidente. Bien, ahora tú... Tu ejército con el presidente, déjame el mío. Por eso vimos a Hipólito Mejía en la campaña tan apurado de hacer que su gente, la gente de él, pues ocupara muchos puestos, muchas candidaturas. Y vimos preocupado a Luis Abinader con el método de las encuestas, las encuestas para manejarla él. ¿Entiendes? Se repartieron los puestos. Las aspiraciones, las candidaturas. Y obviamente, claro que... Yo lo que me sorprende es que Hipólito Mejía pretenda que Abinader le deje todavía a Diamolfa Jai. Bueno, que a Hipólito, Hipólito, hombre de poder y siempre... Óyeme, Hipólito, de que llegó al poder en el 2000, no se ha piado. No, no se ha piado. Interme, eso ha sido así, él no se ha piado de que llegó. Y tú sabes que también se habla del Ministerio de Agricultura, ¿eh? Del Ministerio de Agricultura se dice que Limber va para afuera. No, es posible, nada más no Limber, es posible que haya muchos cambios. Que Limber va para afuera y se va a dar lo que ha querido siempre de Luis Rivero, que es ese Ministerio. Que es el rival. Ese es el rival full de Limber. No, tú sabes que va a haber muchos cambios, no solamente de gente que se va a quedar afuera, sino que van a intercambiar de posiciones, porque hay gente de Luis que está en posiciones que el presidente los va a empoderar más aún. Otra gente que entraron tímidamente al gobierno porque son gente particularmente del presidente, o sea, cercanos a él, como el que hablamos ahora mismo, el jefe de la Fuerza Aérea, son de él presidente, independiente, no políticamente, sino de confianza del presidente. Entonces, esa gente ahora que ya tiene experiencia de Estado, ya tuvo cuatro años experimentando, aprendiendo, van a obtener ahora posiciones de más relevancia dentro del gobierno de Luis Abinader, porque él necesita que tengan poder político y económico a futuro, por lo que viene después del 2028. La quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, suscríbanse, comenten, denle a me gusta y compartan.